Bueno, ya en nuestro país la producción cinematográfica 2 más 1 es un encuentro con escenarios guatemaltecos y con personajes de los barrios capitalinos. Una película que recuerda el cine mudo, solo que ahora es enriquecida por los avances de la tecnología. El cine en nuestro país es hablar del fortalecimiento a través del trabajo de diferentes directores y guionistas, así como productores, que se enmarcan en diferentes historias y escenarios guatemaltecos para generar diferentes opiniones a través de este arte. Así que hoy con nosotros está el señor Eric Galvez, director y guionista, Luis Ríos, productor de la película 2 más 1. Señores, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Y gracias por haber aceptado la invitación. No, no, un gusto, un gusto estar por acá. ¿Hablar de 2 más 1 es rescatar el cine mudo, por decirlo de alguna forma, de una década determinada? Bueno, yo creo que es más que todo el estar planteando nuestra propia versión de ese cine de principios del siglo XX, uno rapidito piensa en Chaplin, en Harold Lloyd y todas estas películas. Nosotros estamos planteando, y es parte de la premisa de nuestro proyecto, y es la parte creativa donde estamos planteando cómo sería el cine mudo trasladado a nuestra época, ¿verdad? Es decir, donde tenemos imagen en Full HD con aquellos colores hermosos, tenemos buen musicón a lo largo de toda la película, ¿verdad? Tenemos electrocumbia, tenemos ópera, tenemos ritmos así infantiles, tenemos una gran banda sonora en un material donde nuestros personajes no emiten palabras, ¿verdad? Sí sonidos, ¿verdad? Y todo lo que está a su alrededor podemos escucharlo, ¿verdad? Entonces, es una propuesta diferente, ¿verdad? Por poquito nos inventamos un nuevo género, ¿verdad? No, por esta forma de trabajarlo, pero para decirlo en términos sencillos, estamos utilizando el cine mudo, ¿verdad? Como nuestra referencia y para hablar de nuestro trabajo. Lo que me llama la atención es que cuando me plantean el tema de los viejos barrios capitalinos, me traslado automáticamente a una década de los años 50, 60 y 70, porque anteriormente a esas décadas esos espacios eran fincas, por lo tanto habían tradiciones de campo que fueron trasladadas precisamente a la vida de un barrio. ¿Qué refleja esta producción como tal? Los personajes, en la trama, hablemos acerca de esto. Bueno, los personajes son relativamente sencillos, viven en un mundo sin aquellas cuestiones relacionadas con temores y miedos, ¿verdad? Externos, ¿verdad? Viven una vida bien relajada. Quisimos retratar un poco dónde viven, ¿verdad? Estos personajes de este mundo fantástico que estamos planteando del mercado y toda su dinámica, también mostrando sus hogares, ¿verdad? Su centro histórico, ¿verdad? Mucha Guatemala. Rescate los valores culturales e históricos de nuestro país. Sí, de cierta forma al final todas las películas paran siendo documentos históricos, ¿verdad? Porque la Guatemala que nos tocó retratar quedará ahí plasmada, ¿verdad? En un audiovisual. Yo agregaría que los personajes son populares, ¿verdad? Y una cosa tal vez importantísima en la película de todas estas cuestiones tradicionales es que hay un elemento que es importantísimo, que es la pelota de tripecoche, la pelota esa de colorcito rojo con verde.